En esta oportunidad le vamos a presentar el Jeep Gladiator versión Overlamp. Es la versión de calle más refinada que tiene este producto. Con tacón Rodo 17, con una cubierta más urbana, que da mucho más confort en la versión de marcha, ya viene con todo lo que es estéticamente preparado para una versión de lujo, como techo, guardabarros, penders, estribos o color carrocería. Todo lo que son los interiores están revestidos en cueros, cosidos a mano, con hilos de color claro. Todo el tablero revestido en tapizado de cuero. Es muy cómodo en plaza trasera, es muy amplio. Arranque a distancia. El sistema tiene un arranque sumamente rápido. Está todo preparado para hacer un arranque prácticamente inmediato, desde el condor remoto. Y como yo les comenté, preparar la unidad ya con el clima. Vamos a apagar el motor. Esta unidad viene con toda tecnología Full LED, tanto en luces arriba, como en faros adicionales antiniebla. Y también tiene lo que es tecnología DLR para luces diurnas. Vamos a ponerlo en marcha. En el interior vamos a mostrar Toda la tecnología que trae directamente, moderna, tiene distintos tipos de sistemas, en la cual yo puedo manejar viendo hacia adelante, sobre todo cuando voy haciendo lo que es el off-road. Puedo activar la cámara frontal y tengo guías que me permiten ver hacia adelante. En ese caso, puedo yo ir girando e ir moviendo. Y tengo la opción de limpiar si se me embarra la cámara. Tiene un sistema autolimpiante que la va a limpiar sola. En la parte trasera, la calidad de la definición es excepcional. Y también me va a ir mostrando hacia donde yo quiero mover la cola del vehículo. ¿Correcto? Tengo un multímetro en el cual puedo ver absolutamente todo lo que está pasando en el motor. Temperatura de la transmisión, de la presión de aceite, carga de la batería, etc. Lo más práctico es esto, que yo puedo ver el ángulo de dirección hacia donde estoy girando, con los grados para poder trabajar y también la caja de transferencia, cómo está trabajando en el 4x4. La información es muy precisa y muy útil para las personas que utilizan el vehículo en 4x4. De esta manera, te mostramos las novedades de esta unidad. Te esperamos que vengas a conocerla. Vespasiani Automotores Concesionario oficial Chrysler Jeep, Dodge, Ram en Córdoba Vení a Vespasiani y subite a tu próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!